Hola, yo estoy con mi campo a ver la flor que tiene, muy bonita flor de todo la color, margarita, etcétera, etcétera. También por otro lado hay flores de ajo salvaje de un blanco inmaculada. Mira, está un campo que tiene una vista muy buena. A ver, al horizonte se presenta la cosa del campo. Me revuelve con las flores más próximas. Ahora, más próximas las flores que tiene ahí, muchas flores, margarita, blanca, azul, etcétera, etcétera. Está de verdad un sitio de descansa, descansa de los ojos, con el verde, con las flores, con todo.